Esta información también, en un futuro corto, puede ser determinante para la renovación y para el otorgamiento de becas. Normalmente cuando el alumno se acerca al ministerio a la dirección de becas de educación superior para solicitar la renovación de becas, y en un formulario donde se apuntan determinados documentos y qué es lo que hace la dirección de becas. La dirección de becas cruza la información manualmente todavía con este banco de datos, nos piden a nosotros que creamos si la carrera de medicina del Instituto Superior Notal está habilitado en Cajahuasú, por ejemplo. Esos son solo los tramos, a ver. Y decimos, ¿está habilitado o no está habilitado? Si no está habilitado, obviamente hay que regularizarlo. Si está habilitado, todo bien. Y en ese ejercicio nos encontramos con algunos actos así interesantes. Y cuando empezamos a construir esto, nosotros jamás pensamos en vincular con becas. A ver, ellos no van a ver, ah, allí está la lista de carreras que vale. Entonces, vamos a consultar y vamos a cursar un poco, ¿verdad? Por eso le digo que es insospechada la utilidad que podría tener este banco de datos una vez que sea público. Imagínense la utilidad que le puede dar Secretaría Técnica de Planificación, por ejemplo, para empezar a hacer un trabajo con las gobernaciones y con las universidades que tienen filiales de una gobernación determinada, por ejemplo, y sentarle al sector productivo con el sector académico para alinear la oferta. Es algo que nosotros hacíamos en Rediex hace 15 años atrás para las textilaturas, por ejemplo. Hace 15 años nosotros nos centramos en las mesas sectoriales de la red de inversión y exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio con los empresarios, ¿verdad? Y cuando nos venía un proyecto, nos venía un proyecto, por ejemplo, del sector tecnológico, ¿verdad? Donde yo trabajaba, en lo que me llamé ese, yo trabajaba, nosotros le decíamos a la gente que presentaba los proyectos, mira, esta es la demanda del sector, ¿verdad? En vez de presentar un proyecto de técnicos superiores de informática, especificar tu carrera y hacer un técnico superior en administración de redes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sector de la empresa, de los proveedores, tenía una alta demanda de técnicos especialistas en networking, ¿verdad? Y nosotros, y nosotros hacíamos ese trabajo prácticamente a ciegas, ¿verdad? Nosotros no teníamos la información de en dónde nuestros proyectos estaban implementando y qué cosas, ¿verdad? En 15 años atrás. Hoy día con eso nosotros podemos planificar mejor todo. Podemos saber exactamente en cada basudo, ¿verdad? ¿Qué hay con respecto a reforientación, ingeniería ambiental, etcétera, ¿verdad? Desde los técnicos superiores hasta los doctores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, se le puede dar una utilidad muy grande a este banco de datos. Hoy día, así mismo como está, ¿verdad? Y en cuanto más información nosotros provechamos, va a ser mucho mejor, ¿verdad? O sea, va a generar, por ejemplo, una competencia leal, de hecho, las instituciones, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que todos pueden saber, por ejemplo, las cuotas que se otorgan, ¿verdad? O sea, se podría regular, se podría estandarizar, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo que beneficia a la competencia finalmente, ¿verdad? Hablando del término económico, 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 ¿verdad? Gracias.